Música Quiero que pongamos primero a Samuel 25.2 para poder entrar en el contexto de esta palabra Yo espero que esta palabra sea como una consejería Diga conmigo, consejería ¿Verdad? Usted muchas veces quiere hablar con el pastor, no puede hablar con el pastor Por A, B, C, D, D, G, E Estamos en mil cosas Pero yo quisiera que a través de esta palabra Yo pueda responderle a la necesidad que usted tiene El por qué muchas veces las cosas a ti y a mí No se me dan como yo quisiera ¿Cuánto tiene ese problema? Las cosas no se me dan como yo quisiera Me esfuerzo, lucho, oro Grito, pataleo Pero las cosas no se me dan Por alguna razón Que yo quisiera que esta palabra Pueda ser una respuesta Diga conmigo respuesta Para mi vida Vamos primero a Samuel 25.1 Dije clarito Dice Murió Samuel Y se juntó todo Israel Y lloraron Y lo sepultaron en su casa en Ramá Se levantó David Y se fue al desierto de Parán Versículo 2 Y en Mahón había un hombre Que tenía su hacienda en Carmel El cual era muy rico Diga conmigo Era rico Muy rico Tenía tres mil ovejas Mil cabras Y aconteció que estaba Esquelando sus ovejas En Carmel Aquel varón se llamaba Naval Su mujer Abigail Era aquella mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Ella tenía dos características Era una mujer inteligente Era una mujer sabia Pero también era una mujer De hermosa apariencia Entonces de repente Cuando dice No Ella es linda Pero no es inteligente Aquí la Biblia Habla de una mujer Hermosa Y una mujer inteligente ¿Cuántos creen que en la Biblia En la iglesia Hay mujeres De buena apariencia Pero también mujeres Que son inteligentes Amén La palabra Abigail Significa Mujer de gozo Fuente de alegría Una versión dice Su esposa Abigail Era una mujer bella E inteligente Naval Por el contrario Era insolente Y de mala conducta Otra versión Iba a decir algo Pero no lo voy a decir Abigail Era una mujer sensata Y hermosa Pero Naval Era grosero Mezquino En todo su asunto Y la última versión Dice Abigail Era una mujer Muy inteligente Y hermosa Pero Naval Era muy grosera Y Naval Era muy grosero Y mal educado Cuando uno ve A esta mujer Buen entendimiento Hermosa De hermosa apariencia Inteligente Sabia Fuerte Persistente Amable Amable Valiente Sumisa Pacificadora Respetuosa Respetuosa Humilde Clara Y directa Es clara Y directa Mediadora Y piadosa Uno puede decir ¿Cómo puede tener Todo eso una mujer? En ese vaso Tan frágil ¿Cómo puede haber Todo esto En esta mujer? Tuve Tuve la oportunidad De conocer dos mujeres Que Me impactaron Primero Por Por su ¿Cómo lo digo? Por su prestancia ¿Sabes lo que es Prestancia? Por su imagen Por su manera De hablar Por su manera De dirigirse Por su manera Era Era Como todo Ha sido Algo Era un todo En esa mujer Era Era La jefa De GPS Con la que Nos tocó Ver el negocio Con Walmart Pero Era Era una mujer Delicada Era una mujer Fina Era una mujer Que No daba Paso en falso Yo la observaba La miraba Y decía ¿Esta Mujer ¿De dónde es? Pero Era Era como que Se movía Calculadamente No daba Paso en falso No decía Tontera Decía Lo justo Y necesario Me preguntaba A mí Decía ¿Qué es ser Pastor? Y Yo tuve que Explicar Lo que era Un pastor Ella me decía ¿Cómo se elige Los pastores? Pero Ella Yo Me daba cuenta Que ella estaba Interesada En saber Un poco De la palabra Pastor Pero Ella Agnóstica No creen Dios Pero Me impactó Su prestancia Estuve en otra Reunión Después también Con Wallman Y Apareció una mujer Ahí De Tipo Tendría Tendría 50 años Y también Ella Entró En la oficina Y Como que Todo cambió Por la prestancia Por la seguridad Nosotros los evangélicos Somos pasivos Pero vi Esa mujer Una mujer Que Entra Que Sabe Que Entra Que Tiene Las Competencias Y Todo Un poco Más Le hicimos Saludos Chinito Porque Realmente Ella Entra Y Como que Todos Se dan Cuenta Que Habíamos Como Ocho Hombres Y Era Como una Una notaria Que De esa Reunión Ella Tenía que Dar La firma Firmar Declarar Todo Lo que Estaban Cuando Yo miro La mujer Evangélica Triste Mirando Hacia Abajo Y Esa gente No tiene a Dios No sirve a Dios No le canta a Dios No alaban a Dios No sirven a Dios Con una prestancia Como diciendo Aquí Vengo Yo Nosotros Como que De repente Cuando Jesús Dice Aprende de mi Que soy Manso Y humilde Pero de corazón Nosotros lo hacemos Humildad De rostro De ropa Vamos Por la calle Vi el otro día A Miguel Con un vestón Así Y dije Tengo que comprarme Un vestón igual Que él Tengo que comprarme Un vestón igual Así que Se ve bien La pastora Jessica Lo fue a buscar Que lo pagué yo Pero es mi problema Y aquí me encuentro En la Biblia En la Escritura No una mujer así No una mujer Que se levanta Otro día más En la Biblia Veo una mujer De hermosa apariencia Inteligente Sabia Prudente Fuerte Pero con capacidades Extraordinarias Entonces La Biblia dice El hombre era duro Y de malas obras Y era del linaje de Caleb Era duro Y de malas obras Entonces David manda Diez Diez jóvenes A decirle Paz para ti Paz para tu familia Y paz para todo Lo que tiene Hemos cuidado Tus rebaños Hemos cuidado Todo Lo hemos cubierto Hemos protegido Todo Y quisiéramos Ahora que están De fiesta Algunos corderos El hombre Tenía tres mil ovejas No tenía Cien ovejas Tenía tres mil ovejas Tenía mil Mil cabreras O sea Cuatro mil Animales tenía Y David pide Para su gente David tenía Seiscientos hombres Que había que alimentar Y él dice Nosotros los cuidamos Los protegimos Y quisiéramos Que compartieran Con nosotros Entonces Este hombre Malo Duro De malas obras Él dice ¿Quién es David? ¿Quién es David? Hay muchos Criados Muchos esclavos Que andan huyendo De su amo Él sabía la historia De David David Andaba huyendo De Saúl Entonces Él le dice ¿Cómo le voy a ¿Cómo le voy a dar Mi pan? Mi agua Mi carne A hombres Que ni sé Dónde son Entonces Los diez jóvenes Se van donde David Y le dicen A David Las palabras Entonces David La orden de David Es todos Saquen espada Y vamos A hacer Desaparecer Esa familia Vamos a matarlos A todos Y aquí llegamos A la palabra De hoy domingo ¿Cuándo están Recibiendo esta palabra? Amén Primera de Samuel 25 15 Aquellos hombres Han sido muy buenos Con nosotros Un criado Le habla a Abigail Nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada En todo el tiempo Que anduvieron con ellos Cuando estábamos En el campo Muros fueron Para nosotros De día y de noche Todos los días Que hemos estado Con ellos Apacentando las ovejas Ahora pues Le dice el criado A Abigail Reflexiona Y ve Lo que has de hacer Porque el mal Ya está resuelto Contra nuestro amo Y contra tu casa Pues él Es un hombre Él es un hombre Grosero Él es un hombre Grosero Entonces Abigail Tomó luego Doscientos panes Dos cueros De vino Cinco ovejas Guisada Cinco medidas De grano tostado Cien racimos De uva Y pasas Doscientos panes De higo seco Y los cargó Todo en un asno Y dijo a su criado Y delante de mí Y yo seguiré Luego Y nada Declaró a su marido Naval El criado le dijo Es necesario Que usted lo sepa Y decida Qué Qué hacer Porque habrá Problemas Para nuestro amo Y toda la familia Otra versión dice Así que mira A ver Qué puedes hacer Porque seguramente Está decidida La ruina De nuestro amo Y de toda su familia Y la última David David ya ha decidido Atacarlos A todos nosotros Por favor Haga algo Le dice El criado Abigail Haga algo El criado Habla con Abigail Porque el criado Sabe Que Abigail Es una mujer Sabia Prudente Inteligente Entonces le dice Habla El criado Símbolo del Espíritu Santo Hizo un gran servicio A Abigail Y a toda la familia Porque ella Se dio cuenta De lo delicado De la situación Y de lo terrible Y de las terribles Consecuencias Que la actitud De su marido Podría Acarrearle Y dijo A sus criados Y delante De mí Y yo seguiré Luego Y nada Declaró A su marido La pregunta Es Cómo Digan amigo Cómo Resuelve El problema Cuando ya Se dio La orden Para matar A toda la familia Cómo Ella Tiene que Resolver El problema La Biblia Dice Que los dos Son Uno Si él No es sabio Ella Tiene que ser Sabia Y si no es Sabia Ella Él Tiene que ser Sabio Porque los dos Se complementan Hay un complemento De De actividades Dentro del matrimonio Y aquí lo vemos Claramente Él era necio Y la sabia Era ella Abigail Entonces La pregunta Que surge A esta hora De la mañana Cómo logro Frenar Una matanza Hacia mi familia Van a destruir A mi familia Van a matar A mi familia Entonces Qué es lo que Tengo que hacer Y a veces Tú y yo Nos encontramos Con diferentes Circunstancias Problemas Dificultades Y la pregunta Es cómo Actúo Ante Tan grande Crisis Ella tenía Dos alternativas Tomar un caballo Tomar a sus hijos Irse Y dejar Que David Venga Y mate Y destruya A Naval Y todo lo que tiene Ella podría haberse Tirado a llorar Ella podría haberse Agarrado el pelo A gritar Y decir ¿Por qué Este hombre Hizo esto? Pero ella Tiene que enfrentar La situación Ella tiene que Enfrentar La situación Rápidamente No hay tiempo El enemigo viene David viene Con 400 Porque 200 Se quedaron Cuidando El bagaje Ella tiene Que venir Ella tiene Que actuar rápido Digo mira Tengo que actuar rápido A veces Tú y yo Alargamos Los problemas Y lo único Que estamos haciendo Que tarde Que temprano El problema Va a crecer Entonces Tú y yo Tenemos que aprender De Abigail Ella rápidamente Le dijo a su criado Vamos Tomen todo esto Y vayan adelante Que Dios nos ayude Veamos la prudencia Con que actúa Abigail Para preservar A su familia En un caso Como este La prudencia Es la mejor arma En casos Como este La prudencia Es la mejor arma Porque todos Estallamos Es injusto Porque tengo Que enfrentarme A esta realidad Si el problema A él Mátenlo a él Pero porque Tengo que yo Mi familia Mis hijos Todo lo que tenemos Porque tiene que ser Destruido Por la falta De un hombre Necio Pero ella Sabía que era La esposa Y tenía que Pelear por su familia Y ella Actuó rápidamente Buscó rápidamente Los víveres Los buscó Ya fue una muestra De prudencia El que Actuara rápidamente Otra muestra De su prudencia Fue Actuar Por sí misma Sin enviar A otro Puesto que era Mujer De entendimiento Y sabía Cómo expresarse Ella Se iba a enfrentar A David Ella se iba a parar Frente de David Ella no envió Un emisario Ella no envió A su brazo derecho Ella no envió A otra gente Ella misma Entendió A causa De su prudencia Que una situación Como esta Ella tenía que solucionar Pero con prudencia Diga conmigo Prudencia Abigail Prepara en abundancia Lo mejor que tenía En casa Abigail Prepara en abundancia Lo mejor que tenía En casa Con esta abundancia Y sus palabras Encantadoras Salió el encuentro David Cuando este Estaba lleno De resentimiento Y planeando La muerte De Naval Porque mientras David Iba en dirección A la casa De Naval Decía Lo cuidamos Le protegimos Estaba lleno De resentimiento Lleno 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 De rencor Porque Lo habían Desagerido Lo habían humillado El único Que había hecho Era proteger Cuidar Y le pagaban Con desprecio Y le pagaban Con humillación Entonces David Dijo Tienen que morir ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? Vámonos al versículo 20 Capítulo 25 20 Y montando Y montando un Anno Descendió Por una parte Secreta del monte He aquí David y sus hombres Venían frente a ella Y ella le salió El encuentro Me encanta esa frase Y eso Y aquí quiero cerrar Los ojos Para no mirar A nadie Porque si los abro Voy a ver a varios A lo mejor Lo abro Cuando yo tengo Una crisis De esta manera No me puedo olvidar Que Dios Me ayuda Y que Dios Tiene caminos Secretos Que nadie Los conoce Pero que Dios Me los revela ¿Para qué? Para que yo pueda Encontrarme Con David Porque esto es Cuestión de tiempo Señoras y señores Cuando usted Tenga una crisis Dios tiene Caminos Secretos Para resolver El problema Para resolver La dificultad Dios tiene Caminos Secretos Servimos a un Dios Que quiere ayudarnos Servimos a un Dios Que tiene Cuidado De nosotros En las crisis Grandes Cuando te van A matar Cuando Cuando te llegó Un WhatsApp Que te van A matar Que te van A destruir Que van A destruir A toda tu familia Tú tienes Que decir Caerán mil Y diez mil A mi diestra Pero a mí No me tocará Porque sirvo A un Dios Grande A un Dios Poderoso Dios es Grande Estoy equivocado Y montando Un asno Descendió Por una parte Secreta Del monte Recuerde 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 que Ella envió Al criado Con todo La abundancia Pero ella Tenía Un lugar Secreto Para Por eso La Biblia dice Que esta una mujer Llena de entendimiento La sangre No se le fue A la cabeza No Dijo Este problema Yo tengo Que solucionar Y me voy A enfrentar A David Permítame Decirle Con mucho Respeto A tu problema Dios tiene Un camino Secreto Todo lo que Está escrito Es para Nuestra Enseñanza El Dios De ayer Es el Dios De hoy Si Dios Lo hizo Ayer Dios Lo quiere Hacer Hoy Y Dios Te quiere Dar Un camino Secreto Y aunque Tu veas El problema Grande Aunque Tu veas La dificultad Grande Dale Tiempo A Dios Dios Se está Moviendo Dios Se está Glorificando Dios Se está Moviendo Su mano Dale Tiempo Que Él Se va A glorificar Aunque Te digan Que no Dios Se sigue Moviendo A favor Tuyo Aunque Te cierren La puerta Dios Se sigue Moviendo A favor De tu Vida Y te Van A llegar A decir Se cayó Se cayó La La propuesta Así que ahora Queremos Que tu La hagas Porque Dios Siguió Trabajando Dios Siguió Moviéndose Dios Siguió Extendiendo Su Mano Cuando Te digan Que no Dios Se sigue Moviendo Cuando Lo creen Dios Se sigue Moviendo Tu Y yo No Estamos Solo Tu Y yo No Estamos Solo Porque Aunque Te digan Que no Hay Un Camino Secreto Para Poder Llegar En el Momento Justo En el Momento Apropiado En el Tiempo Cairo De Dios Para Enfrentarme Al Problema Estamos Tratando De Entender Por Que Se Nos Vienen Tantos Problemas Porque La Cris Es Grande Vámonos Al Reciclo 21 David Había Dicho Ciertamente En vano He guardado Todo lo Que Este Tiene En el Decir Ve Que Venía Lleno De Resentimiento Sin que Nada Le haya Faltado De Todo Cuanto Es Suyo Y Él Me Ha Vuelto Mal Por Bien Así Haga Dios A Los Enemigos De David Aún Le Añada Que De Aquí A Mañana De Todo Lo Que Fuere Suyo No He De 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 La Sangre Imagínense Capítulo 25 Capítulo 24 Eh Le Perdonó La Vida Saúl Pero Aquí Se Enojó Es El Mimo David Es El Mimo David Si Es El Mimo David Hay Días Que Usted Y Yo Somos Misericordiosos Pero Hay Otros Días Donde La Sangre Se No Va La Cabeza Somos Como David Hay Días En que Somos Bondadosos Misericordiosos Clemente Lentos Para La Ira Pero Hay Otros Días Queremos Borrar Del Mapa La Familia Estamos Hablando De David Dos Realidades Dos Caminos Ay No puedo Decir Dos Mujeres Tengo Diez Mujeres Y diez Mujeres Así Somos No No Solo Es Paz Dulcísima Paz Es Aquella Que Me Da El Salvador Algo Así En la Canción Hay Días Donde Estamos Mal Pero Hay Días Donde Estamos Bien Estando Pena Versículo 23 Y cuando Abigail Vio a David Se bajó Prontamente Del asno Teatro A mil Y postrándose Sobre su Rostro Delante De Adi Se Inclinó A tierra Que Es lo Que Hizo Esta Mujer Sabe Lo Que Se Hizo Lo Primero Que Hizo Se Humilló Como Freno Una Maldad Tan Grande En Contra De Lo Mío Es Que Yo Pesque La Espada También Y Me Defienda O Me Postro Delante Del Señor Y Me Postro Delante De David Y Con Rostro En Tierra Ahora La Mujer Estupenda Se Inclinó A tierra Quiero Que Aprendamos Cómo Frenamos Una Obra Del Diablo Cómo Tú Y Yo Frenamos Una Obra De Satanás En Contra De Nuestra Vida Cómo La Paro Cómo La Detengo Porque No Estoy Exentos Usted Y Yo No Estamos Exentos De Obras De Maldad Usted Y Yo No Estamos Exentos De Obras De Maldad En Contra De Nuestra Vida Pero La Pregunta Es Cómo Cómo Paro Cómo Freno Si Soy Cristiano Si Sirvo Al Rey De Reyes Y Al Señor De los Señores Tomando Espada Echando La Espantá También Que Tenís Que Tenís Que Tení Oh Pero Estamos Tratando De Aprender Cómo Freno Una Obra De Maldad Cuando Me Doy Cuenta Que El Diablo Está Trabajando Cómo Lo Paro Cómo Lo Detengo Sabe Lo Que Hace Esta Mujer Inteligente Ella Se Hyó La Culpa Y Aquí Quiero Cerrar Los Ojos Tú Y Yo No Solo Tú Yo También Somos Campeones Para Culpar A Otros Por Eso Los Problemas Nos Siguen Por Eso Las Dificultades Nos Siguen No Tenemos La Capacidad De Poder Reconocer De Poder Decir Yo Me Equivoqué Aunque Tenga Que Culparme Por Porque Estoy Viendo La Magnitud Del Problema Estoy Viendo La Magnitud Del Problema Y Si Tengo Que Yo Culparme Pero Que Es Lo Que Primero Hacemos Tú Y Yo Nos Excusamos Culpamos A Otros Se Echó A Su Pie Y Dijo Señor Mío Sobre Mí Sea El Pecado Más Te Ruego Que Me Permitas Que Tu Sierva Habla A Tus Oídos Y Escucha Sierva Recuerde Que Una Mujer Sabia Lo Que Sale De Su Boca No Es Amargura Lo Que Sale De Su Boca Es Sabiduría Palabras Virtuosas Palabras Ungida Palabras De Bendición Ella Ve La Realidad Y Se Para Frente A David Y Le Dice Óyeme Por Favor Escúchame Yo Soy Culpable Mire Mire Lo Que Le Dice Aquí Adelante No Hagas Caso Ahora Mi Señor De Ese Hombre Perverso Naval Porque Conforme A Su Nombre Así Es Él Se Llama Naval Y La Insensatez Está Con Él Más 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 sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste yo debí haberme dado cuenta lo que pasa en mi casa yo debí haberme dado cuenta yo como mujer inteligente debí haber tenido una visión clara de los 360 metros de lo que pasa en mi casa y no me di cuenta, no me percaté que habían venido 10 jóvenes no me percaté que habían venido 10 jóvenes que David los había enviado, no me di cuenta, yo soy culpable yo soy culpable el otro día hablaba con una hermana y me decía, pastor ¿qué dice usted? nada el problema ya pasó no, pero usted tiene que decir algo al final era yo el culpable al final era yo el culpable en mis 40 años la piedra al tope ¿quién es? el pastor después hablé con otro hermano y no, excusa y lo escuchaba excusa pero usted le creyó a ella ¿quién es el culpable? ¿y yo soy el culpable? de un tema que yo no originé que el génesis no comienza por mí sino que como soy el pastor tengo que ver diferentes circunstancias problemas y tengo que resolver y no le gustó como yo actué entonces ¿quién es el culpable al final? el pastor el culpable se acabó el tiempo y esto me ha pasado siempre siempre porque el problema no lo no lo origino yo lo origina en ellos pero después ellos como se excusan el culpable soy yo tengo que sobrevivir a eso yo soy el problema ella dijo yo soy culpable hermanos amigos todos nos equivocamos todos fallamos todos yo también todos fallamos pero ¿sabe cuál es el problema? que no somos como Abigail yo soy culpable la culpa es mía perdónenme disculpen disculpa a mi marido por favor discúlpalo yo soy culpable no me di cuenta no me percaté yo soy culpable no encontramos gente así por eso me encanta Abigail ella vino a defender su familia tenía que dar la cara por su marido tenía que pararse frente a David y le dice a David en su cara yo soy culpable ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconocer cuando nos equivocamos? me pasa me pasa con los profesionales generalmente con los profesionales los que van a la universidad pienso que cuando tú entras a una universidad parece que hay un letrero que dice nunca reconozcas un error me da la impresión que parece que eso lo enseña nunca reconozca un error ¿por qué? porque si tú lo reconoces es debilidad en el reino de Dios no es debilidad es fortaleza es una persona correcta es un hombre correcto que reconoce que se equivoca como cualquier otro que se equivoca que falla como cualquier otro y dice aquí estoy mi cabeza córtenla campeones para justificar campeones para justificar versículo 26 ahora diga conmigo ahora ahora pues señor mío vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y de vengarte y aquí es donde se ve la sabiduría de ella porque al final esta mujer está poniendo todavía a que se ordene ordene su pensamiento y le está diciendo tú no te puedes tú no te puedes vengar por tu propia mano sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor mi marido no es tu enemigo tu enemigo son los ejércitos tú no te puedes vengar de él tú tienes ejércitos los filisteos los arameos que tienes que pelear contra ellos versículo 27 y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdone a tu sierva esta ofensa ella le dijo perdóname perdóname mi ofensa perdóname ella no ofendió fue su marido pero ella dijo perdóname pues jehová desierto hará casa estable mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días sabe lo que ella le está diciendo Dios va a ser una casa estable usted va a llegar a ser el rey de Dios y si usted mata a naval y usted mata a mi familia eso va a ser una mancha siempre se lo van a sacar siempre se lo van a sacar en usted no se haya hallado mal aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con toda la vida mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida a tus enemigos como de en medio de la palma de una onda Dios te cuida Dios te protege pero no no ponga una mancha porque usted va a ser rey por eso cuídense ustedes son reyes y sacerdotes para Dios somos reyes y sacerdotes para Dios ustedes y yo tenemos que cuidarnos de lo que hacemos de lo que decimos de lo que pensamos para que no sea una mancha porque hay manchas que no han amargado la vida y esta mujer sabia se lo dice no ponga una mancha en su historial porque usted va para ser grande hoy día para un ministro de Estado lo investigan todos los de la derecha y los de la izquierda para ver sacarle yaya para tirársela para que no lo nombren ministro los que tienen visión de Estado cuídense porque mañana se lo van a sacar cuídense con lo que escriben las redes sociales porque mañana se lo van a sacar cuídense de lo que escribe de la foto que manda cuídense porque mañana se lo van a gritar y cuando usted tiene propósitos cuando usted tiene propósitos cuídese porque se lo van a sacar me quedan 14 segundos 30 vamos y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel versículo 31 entonces Señor mío no tendrá motivo de pena ni rebondimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga el bien a mi Señor mire lo que le dice ella acuérdese de su sierva inteligente o no acuérdese de su sierva acuérdate de tu sierva versículo 32 dijo David Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrase David le da gloria a Dios David honra a Dios por esa mujer y le dice bendito sea Dios que te puso en mi camino que te puso en mi camino versículo 33 bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano bendito tu razonamiento bendita tu inteligencia bendita tus capacidades bendita tu honra bendita eres una bendita porque no se te fue la sangre a la cabeza sino que fuiste tuviste razonamiento razonaste tuviste sentido común como enfrento los problemas con la sangre en la cabeza o razono pienso no busco culpable yo soy culpable esto nunca hubiera pasado si yo no hubiera cometido el error porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Naval ni a un varón y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y esto es lo que más me bendice mira que he oído tu voz y te he tenido respeto una mujer inteligente se respeta una mujer sabia se respeta una mujer con estas cualidades se respeta no tenía otra alternativa yo vi a la de GPS yo vi a la de la notaría y la respeté por su forma por su manera de expresarse tenía control de todo tenía control de todo pero mujeres que se le va la sangre a la cabeza hombres que se le va la sangre a la cabeza vamos a irnos a otro lugar es una etapa nueva es una etapa distinta es una etapa diferente no podemos irnos a otro lugar con las mismas mañas con las mismas situaciones de siempre respetar el esfuerzo que la iglesia está haciendo el lugar donde vamos a llegar el lugar de honra que Dios le está dando a esta iglesia el reconocimiento que Dios le está dando a esta iglesia lo vamos a respetar y vamos a ser sabios y voy a orar por mujeres sabias por mujeres inteligentes por mujeres que captan todo lo que está a su alrededor que tienen la habilidad que no las pillan por sorpresa sino que tienen ellas la capacidad de controlar terminar termino con esto y dame un minuto más por favor Adán recibe una orden de Dios nadie puede comer de ese árbol pero la serpiente vino y le dijo a Eva come y vas a ser como Dios ella tomó la manzana y comió y le dio a quien Adán Dios anda por el huerto llamando a quien a Eva o Adán a Adán quien pecó Eva pero a quien Dios llamó Adán y le dijo Adán donde estás tú y él le dijo porque tuve miedo quien te enseñó el miedo porque tuve miedo la mujer que me diste le dijo esa me hizo pecar porque no me diste una mujer más sumisa me convenció me dio argumento para que yo comiera la mujer que tú me diste que es lo que hace Adán se excusa cuando él debió haber cubrido a su esposa yo no me di cuenta perdóname pero que es lo que hizo él se excusó ahora cual fue la respuesta de Dios Adán Eva salgan por fuera salgan del Edén o sea para Dios es importante cuando tú reconoces en humildad o cuando tú te excusas es una pregunta que usted y yo tenemos que responder tenemos todo esto para excusarnos solo la humildad diez veces diga conmigo diez veces Abigail le dijo a David Señor mío diez veces las conté si usted lee este pasaje en su casa se va a encontrar que diez veces Abigail le dijo a David se la tiró chanfria mi Señor mío pudo haberle dicho Señor él dijo Señor mío la historia termina de esta manera Naval muere se da se pega en la cabeza y se murió cuando David sabe que se murió envió unos criados a la casa de Abigail y le dijo ¿quieres ser mi esposa? porque a David la marcó son mujeres que marcan y Abigail dijo ¿quién es su sierva? que se haya fijado en su sierva tomó tres crías y se fue y se fue con David ahora shhh shhh David no era rey David iba huyendo pero ella lo siguió mujer inteligente sabía donde ese hombre iba a llegar es como la Jessica cuando me cachó a mí el ojito yo era un simple carabinero cabo segundo simple pero ella vio más allá de las correas verdes póngase de pie por favor cuánto le dan el aplauso al rey de reyes al señor de los señores vamos quiero que se pongan de pie por favor vamos a orar de manera específica vamos a orar por por caminos secretos para soluciones Dios los tiene Dios sabe como solucionar tu problema lo que el quiere ver en ti y en mi que seamos rápido ágil para solucionar los problemas no dejar que se alargue se alargue y segundo vamos a orar por por esta capacidad que tenía Abigail vamos a orar por ese garbo espiritual que venga sobre la mujer cristiana que realmente sepa quien es delante del Señor delante de Dios David le dijo a esta mujer mujer te respeto que vio David en ella vio humildad vio que se echó la culpa a ella cuando el sabía que fue su marido pero el vio como una mujer lo enfrentó para solucionar el problema Abigail fue esposa de David yo quiero pedirle al Señor esta mañana que Dios levante una generación de respeto que te respete vamos a orar quiero que repita la oración que voy a hacer Padre Celestial quiero darte gracias por darme esta linda oportunidad de escuchar tu palabra fiel y verdadera el cielo y la tierra pasará mas tu palabra no pasará y yo vivo esta palabra ayúdanos Señor capacítanos crea condiciones favorables crea condiciones favorables en favor de nuestras vidas que el mundo nos respete que el mundo nos respete en el nombre poderoso de Jesús extiende tu mano sobre la iglesia extiende tu mano sobre la iglesia extiende tu mano sobre la iglesia en el nombre poderoso de Jesús capacítanos con sabiduría danos prudencia danos prudencia que podamos ser inteligentes que podamos ser inteligentes que podamos tener habilidades poco común que podamos tener habilidades poco común capacítanos capacítanos oro por mis hijos oro por mis hijos oro por mis nietos oro por mis nietos dale capacidades poco común dale capacidades poco común crea condiciones extraordinarias crea condiciones extraordinarias prepáralos para toda buena obra prepáralos para toda buena obra Bendice a la iglesia Bendice a tu pueblo En el nombre poderoso de Jesucristo Llena este lugar de sabiduría Llena este lugar de prudencia Llena este lugar de inteligencia En el nombre poderoso de Jesús Que hayan habilidades extraordinarias Que podamos caminar bajo tu gracia Que podamos caminar bajo tu gracia En el temor de Dios En la gracia del Señor Oh Dios Bendícenos en esta mañana Bendícenos en esta mañana En el nombre de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!